Indudablemente cuando nos dimos cuenta que lo que pedían era la constitución del 63, que se le había arrebatado a este país, que se hubieran dejado el gobierno de Juan Bosch, que era un gobierno progresista y muy progresista para la época, hoy la República Dominicana fue otra cosa. Como joven de esa época, teníamos mucho sentimiento patriótico. Todos los días nos tiraban unos papelitos en aviones amenazando, diciendo que iban a incendiar la ciudad, que saliéramos de ahí, a la mujer, a los niños y los viejos, y nosotros dijimos que no. La participación de la mujer fue muy importante. Luego también ayudaban mucho los heridos, los enfermos, lo que... Con una serie de cosas, la mujer participó muchísimo. Hasta que también nos entrenamos, por si acaso había que coger el fusil. Hubieron mujeres combatientes, hubieron mujeres que pelearon. Te puedo mencionar a Delta Soto, que es actriz de teatro, también más sagrada, que tuvo... A sagrada, inclusive, fue instructora mía en la academia, el 14 de junio. Fuerza Nuña, la pintora, ella no se entrenó en la academia en eso, pero hay muchos, muchos dibujos, muchos murales de ella. Magali, todas las mujeres, de alguna forma participamos. Trabajadora sexual, que tuvieron un papel muy importante también en la Guerra de Abril. Esas mujeres se fajaron, esas mujeres eran las que lavaban en los comandos y cocinaban para todos esos combatientes. Esas mujeres cargaban con los heridos, y los homosexuales también. El que entró el día primero de mayo a la fortaleza con un tanque fue un gay. Y agarró su tanque, entró por ahí su hoyo, lo mataron, pero por ahí se metieron todos los combatientes. En el CESA no todo el mundo estaba en contra de los constitucionalistas. Tenemos que mencionar los pilotos, como Ricardito Boden, Eddie... O sea, varios pilotos, que ellos los mandaron a bombardear el puente, y estos pilotos se devolvían y se iban a Puerto Rico asilados, porque ellos decían que no iban a bombardear el pueblo dominicano. Porque la gente que estaba ahí en el puente era piedra lo que tenía, que fueron los primeros días de abril, que fue 24, 25, 26. En la Guerra de Abril yo tuve un profesor que era hijo de José Gabriel García, Alcide García Lluviera. Y un día me encuentro yo con el profesor que iba doblando la calle a Suipo Forte, digo, a Suipo Noel. Y le digo, pero profesor, ¿y cómo usted está? En este lío con tanto tiro. Y me dice, mire mi alumna, yo le voy a decir una cosa. Lo primero es que aquí se ha luchado con más valentía que cuando la guerra de la restauración. Lo que me dijo. Y lo segundo es que el dominicano que se esté perdiendo este momento histórico se va a arrepentir para el resto de su vida. A partir de ahí yo entendí que yo había tenido suerte de estar ahí. Y no era que no teníamos miedo, porque yo tuve miedo, ¿eh? Lo que pasa es que ya después que tú estás metido en el movimiento, que tú tienes un ideal, que tú quieres ver tu país libre. Mira, llega un momento que tú dices, bueno, ya yo me metí en esta vaina, o me muero, o saco de aquí. Ya tengo una edad que no puedo luchar. Si bien otras revueltas como Abril, yo me quedo. Aunque no tenga la misma fuerza para luchar con eso. Pero por lo menos un apoyo. Pero yo moriré siendo revolucionaria. Gracias Abril de 1965, allí y entonces construimos patria libre y democrática.